Pequeña, te digo pequeña, te llamo pequeña con toda mi voz Un sueño que tanto te sueña, te espera pequeña con esta canción Tu sei bellissima, bellissima, bebe Tu sei, tu sei bellissima, bellissima, bebe Tu sei, tu sei bellissima, bellissima, bebe Tu sei, tu sei bellissima, 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 belliss la gente se ve el dedo y esta toda se ve el dedo la gente se ve el dedo la gente se ve el dedo